Hola, soy Santiago Salamanca Borja, vivo en Medellín, soy realizador audiovisual y deportista de bicicross. Soy el director y líder del proyecto OK Riders Random Start. Hola, soy José Alejandro Cañas, vivo en Medellín, soy fotógrafo y soy el encargado de la dirección de foto del proyecto OK Riders. Mi nombre es Sebastián Álvarez Brand, vivo en Medellín, soy músico y soy el encargado de la postproducción y el sonido. El objetivo de este proyecto es realizar un cortometraje documental sobre el bicicross porque queremos mostrar cómo el deporte permite que nos enfrentemos a desafíos mentales como inseguridades, riesgos y dificultades que sólo la competitividad deportiva puede visualizar. El resultado será entonces comprender que los miedos fortalecen nuestro espíritu. Esto a través de la historia de dos jóvenes deportistas, Manuela Martínez, de 20 años, es medallista de los Juegos Nacionales en 2019 y campeona panamericana. Y Jefferson Madrid, de Tarazán, Antioquia, ha sido patrocinado por la Fundación Marina Pajón y ha llegado al podio en campeonatos nacionales y departamentales. Esta propuesta la pretendemos desarrollar con la comunidad de BMX de Medellín y queremos que llegue a jóvenes y adultos para que encuentren a través de esta historia una inspiración para sí mismos. El proyecto la realizaremos en cuatro etapas, preproducción, producción, postproducción y socialización. Lo primero es la etapa de preproducción. Vamos a hacer un proceso de investigación que recae sobre las dinámicas de los dos deportistas que son nuestros personajes, que nos sirven de insumos para el rodaje. Segundo, estos insumos marcarán una ruta de trabajo para el registro audiovisual. Nos queremos concentrar en la manera en cómo podemos resaltar aquellos momentos donde los deportistas se enfrenten a sí mismos. Tercero, para la etapa de producción vamos a hacer un registro audiovisual a nuestros personajes en un ambiente deportivo y familiar. Por esto es importante la observación, entender a Jefferson y a Manuela, cómo se comportan dentro del espacio. Cuarto, pasaremos a la postproducción donde nos concentraremos en los espacios sonoros con el fin de evocar emociones poderosas desde una visión más íntima del deporte. Quinto, para la etapa de socialización el resultado será divulgado en tres espacios, los cuales se conforman con nuestro público objetivo, la escuela de cine ITM, la corporación BMX Antioquia y juntas de acción comunal de los barrios en los que residimos. Todos esos espacios son fundamentales para una transformación social. Para desarrollar nuestra propuesta es fundamental el apoyo de la comunidad deportiva. Al ser los protagonistas de esta historia fortaleceremos convenios y diálogos que ya hemos establecido con instituciones como BMX Antioquia y la corporación BMX Riders. Además queremos abrir nuevos espacios en juntas de acción comunal de nuestros barrios donde realizaremos un compartir mediado por el arte cinematográfico y el deporte. Aquí queremos que los deportistas se sumen y compartan sus experiencias en los territorios. El presupuesto de este proyecto está organizado de la siguiente manera. Los honorarios del director, director de fotografía y sonidista es de 1.500.000. La contratación del personal como productores, camarógrafos, asistentes de sonido va a ser de 2.400.000. El alquiler de los equipos para grabar va a ser de 2.600.000. El paquete de postproducción va a ser de 1.000.000, el transporte de 200.000 pesos y la logística de la socialización de 300.000 pesos. Esto da un total de 11.000.000. Nuestro documental se enfoca en el cine como un espacio de encuentro para la expresión del arte, el deporte y la cultura. Este cortometraje busca incidir en la experiencia de todos los niños, jóvenes y adultos que se sienten atraídos por el deporte y que se han enfrentado al éxito y al fracaso y que se sentirán representados en el cine. También buscamos incidir en el proceso de las juntas de acción comunal, que invierten parte de su presupuesto en programas deportivos y talleres de formación artística y que para muchos niños y jóvenes se convierte en un primer acercamiento al deporte y la cultura. El resultado será la realización de un cortometraje que visibilice la transformación social del deporte a través del cine. Con esta propuesta reforzaremos el tejido social que las comunidades buscan entretejer con los niños y jóvenes a través del deporte, ya que reconocemos el potencial que tienen las historias cotidianas cuando son llevadas al cine. Para la socialización de la propuesta haremos un circuito de muestras del cortometraje documental y nos enfocaremos en la relación entre el cine y deporte, que ha sido poco explorada, lo que nos ayudará a vincular a los deportistas con la comunidad. Haremos una muestra ante la comunidad del BMX. Realizaremos muestras en las juntas de acción comunal de nuestros barrios, donde participarán los deportistas. Crearemos una cuenta de Instagram y mostraremos todo el proceso y acompañamiento detrás de cámaras de las salidas de campo. Gracias por ver el video.